Estos son los me gustan y no me gustan de las redes sociales. Dulce María se convierte en la primera mexicana en ser la portada de octubre de la revista de los Rolling Stone Brasil. La integrante de RBD se muestra posando con el clásico uniforme, saco rojo y una camisa blanca abierta mostrando su pecho. Esto acompañado de unas botas largas por encima de la rodilla, además de que porta una guitarra en color negro para demostrar su pasión por la música. Dulce María reveló que ser parte de la portada ha sido un sueño hecho realidad. La agrupación de RBD continúa en su exitosa gira. Para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto.